... Yo hace aproximadamente 6 meses que estoy usando Sohabook y bueno, al principio había menos usuarios ahora la verdad que hay una cantidad de usuarios muy importante y la página la verdad que es bastante ágil se puede navegar bastante fácilmente y facilita la conexión y la comunicación y que no lo saben Y veo que el agricultor que estaba conduciendo el tractor a punto de sembrar estaba junto a una netbook y a un iPhone. Yo pensé que quizás estaba conectado a un tipo de sistema satelital de siembra o mapeo, pero me acerco más y veo que no, que él estaba conectado por un lado a Facebook y por el otro lado estaba mandando mensajes de texto y subiendo fotos a Facebook. Y ahí es cuando a mí se me despierta la idea y digo, wow, cómo ha penetrado internet en el mundo del campo y ahí se me despertó la idea de que es necesario hacer una red social específica para agricultores. Entonces, dentro del campo, nosotros vemos que es una pananá que hay chiquita de gente, en las rodadas, en las rodadas, en las rodadas, en las rodadas, en las rodadas. Pero no, no, no. La gente se hace sin nada y termina con toda la comienda. Hay muchos niveles de formación en la gente que trabaja en el campo, pero en general en todas las empresas, por lo menos en la parte directiva y ejecutiva, cada vez más hay gente que está más interiorizada sobre las tecnologías de uso de GPS, de computación, de monitores de rendimiento. Ya la gente usa Facebook porque funciona bien, porque responde bien a lo que la gente necesita y así como la tecnología y la penetración de la conectividad a lugares donde antes no llegaba, hace posible que nazcan redes sociales nuevas, también hace posible que no puedan subsistir si no tienen algo diferente que aportar. Entonces Sohabook existe porque ofrece algo diferente, es una red social de nicho. Entonces tiene más posibilidades de generar interés en la gente, como también LinkedIn funciona porque tiene su foco. Para mí Sohabook tiene un potencial enorme de acá en vistas a un futuro, porque en este poco tiempo ya se pudo desarrollar bastante y la verdad que me parece que tiene mucho potencial a nivel internacional, lo veo bastante fructífero. Escríbete al canal al canal.